Hola, ¿qué tal amigos de Float Hiciero? Bienvenidos una vez más a Float Hiciero, tu canal de noticias con Float. En esta oportunidad estamos haciendo como que otra versión, así como ya lo han visto en otras oportunidades, valga la redundancia, entrevista y ahorita tengo el placer de entrevistar a un artista enfocado en todo lo que es el mundo del rap, del hip hop, de la cultura, de rap y obviamente de Venezuela, así que súper de pinga tenerlo aquí porque es un compatriota también, que bueno, salió de allá, como muchos ya saben y se lo he dejado saber acá, NK Profeta. Bienvenido, bro. Un abrazo hermano, es un gusto estar aquí en el Float Hiciero, noticiero con Float. Yo te sigo, sigo tus programas en YouTube, así que gracias por el contacto, man. Gracias, gracias a ti, bro. Y bueno, como estábamos hablando anteriormente, la gente si quiere saber quién es NK Profeta, bueno, puede ir para Wikipedia o puede ser chat ahí por las plataformas digitales de streaming y van a ver un bagaje bien profundo de lo que es el rap. Ahora, hablando del tema del rap y de lo que quería como que empezar en ese tema, este, pero, pero, pero antes, yo quería también hacer, porque he visto tu podcast y me gusta la modalidad o el tipo de pregunta, no te la voy a hacer porque ya te hicieron tu, tu propio huellas, ojalá en otra oportunidad me invites y yo te lo hago. Pero sí, dime, en base a eso, que me ha gustado tu podcast, ¿cuál es el recuerdo más viejo que tiene NK Profeta? Pero un recuerdo de la vida misma. Sí, de la vida misma. Lo que tú echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, y tú dices, esto es lo más viejo que yo recuerdo. Bien. Recuerdo como de siete años, creo que es el único recuerdo que tengo a los siete años, un apartamento que yo vivía en La Candelaria, en Caracas, y tengo como menos de siete años, es un vago recuerdo de un apartamento, yo jugando como con una motico así de esas de pila que yo me montaba, y era un niño muy chiquito, y yo me acuerdo de ese lugar, me acuerdo de lo que estaba haciendo, ese es el recuerdo más lejano de mi vida, que por cierto nadie en la vida me lo había preguntado nunca. Ah, bueno, ahí está. Pero, ¿para qué? Porque quería empezar así, hoy en día le estoy preguntando a la gente, ¿qué es lo más viejo que tú recuerdas? Entonces la gente empieza, wow, verga, empiezan a... Coño, fino, y te dije siete años, pero fue antes, fue antes más, no recuerdo, porque ahí yo viví poquito, mis primeros cuatro años, así que fue hace muchísimo y tengo un flash ahí. Eso, ok. Ahora sí, entrando después de ese flash que tuviste, NK Profeta, ¿qué lo llama, qué es lo primero que a ti te llama para meterte en el rap, en la industria musical del rap como tal? Lo primero fue, fui oyente, fue un escucha más, era muy fanático de escuchar hip hop cuando lo conocí, lo conocí con Vico, con la canción Blanca, yo le he dicho, Blanca, Josie Esteban y la Patria 15, que era un merengue, un tema llamado Blanco y era un fichuli, y ahí conocí a Vico y ahí conocí el rap en español. De hecho, después me entendí que otras canciones que yo había escuchado de rap en inglés, eso era rap, para mí era música y ya, yo era chiquito. Pero me enamoré de esto y primero lo escuché y de tanto escucharlo, imitaba a cantantes que me gustaban en español y sentía que no sonaba tan mal y empecé a hacerlo como para mí. Pero no entendía todavía que era, que se estaba creando ese mood del rap en español. Al principio no, obviamente ya después, en mi caso hay un plus con la corte y con Venezuela subterránea porque ya era nuestra identidad, era nuestro país y aprendí más. Porque yo tampoco soy de esos que sabe demasiado la historia en inglés, sé muchas cosas precisas y claro que he visto muchas cosas, pero a mí me cambia y mi deseo de querer ser artista es por el rap en español, no tanto en inglés. Y nada, cuando vi que en Venezuela se estaba haciendo una cosa seria y ya yo no era tan joven, ahí sí fue que yo quise ser parte de eso, no cuando lo oía en inglés, fue cuando lo oí en español y venezolano. Pero si tuviste tus referencias en inglés también. Ah no, pero claro, no, por supuesto, pero lo que te digo, cuando enfoco en que fue más en español y en venezolano es que es la gente que me hizo ser MC, porque escuchar rap tengo más gente desde antes, pero que yo dijera, yo quiero ser parte de esto, fue por el rap en español y el rap de mi país. ¿Y cuándo fue entonces tu motivación para que la gente entienda Venezuela subterránea? Fue como que esa es la segunda generación, creo, ¿no? Bueno, si nos vamos, hay gente desde antes, pero se podría considerar más bien como, yo la consideraría yo para mí como la primera. Pero es que vienen después de la corte y la corte también fue. No, bueno, pero yo los incluyo en la misma generación. Venezuela subterránea y la corte para mí es la misma generación. Es desde el 97 en adelante, bueno, la corte sale en el 99 y 2000. Pero Venezuela subterránea es como la primera oleaje de hipó, porque el primer oleaje no es en un año, se puede considerar cinco, seis, una década. Yo lo veo así, yo lo veo como parte de... Por eso te decía, yo no lo veía, yo no lo escuché ahí como tal. Yo no los separo, pues, yo cuando ahorita me refería a ellos, yo no los separo. Pero para mí ellos son parte de la primera oleada más formal, porque antes había más cosas. Pero el más formal, sin que haya más sonidos merengosos y eso, para mí es con la corte Venezuela subterránea, Los Vagos, etc. De ese disco Venezuela subterránea, ¿cuál era el tema que tú decías? Este tema me gusta. Coño, yo escuchaba el de Guerrilla, los de Los Vagos. Que tú no dejabas de escuchar de esos temas, para recomendarle... No, es que yo escuchaba ese disco, yo me lo escuchaba todo, yo también he escuchado a Doctor Scratch, un 8-7. Un 8-7. Porque eso fue un compilado, sí, un 8-7 es de los primeros grupos de hip hop. Pero yo quiero hablar más que todo, porque cuando uno habla que fue la corte, la corte no fue el primero, ya había gente antes, pero la corte fue el primero con un álbum, y fue el primero como el que golpeaba más fuerte la mesa. Entonces, a veces también la gente dice, no, yo soy el primero en bachata, para no decir nada. Ajá. Ok, a lo mejor sí, a lo mejor buscamos los videos de tu casa, cuando en tu casa graban fotos, tomaban fotos y graban videos, tú fuiste el primero. Pero eso no quiere decir que seas el más influyente. El que marca una generación, el que da un golpe más grande a la mesa, el que lo lleva a otros niveles, el que lo exporta a más allá, es el que tiene... Para mí es el verdadero pionero, no el que lo hizo. Yo lo puedo haber hecho dentro de mi casa y nadie me oyó, o me dieron dos personas. Pero dos años después vino una gente y lo hizo, y lo hizo que lo oyera a toda Venezuela. Para mí ese es como el primero. Sí, y ahí exactamente, y ahí revolucionó. Yo también quemé mucho ese disco y el que sabe de rap, por ejemplo, venezolano. O yo creo que pudiese ser también, está metido entre los discos a nivel mundial de rap en español, Guerrilla Seca, perdón, estoy nombrando a los... El de Venezuela Subterránea. El de Venezuela Subterránea tiene que estar ahí. Sí, sí, con el documental de ellos. Fue una época, ya estaban los próceres. Bueno, Venezuela Subterránea nace después de la revolución que ya se vivía en los próceres, tanto freestyle en la calle. Era... El movimiento pedía organización y hubo gente que los unió. ¿Sabes? Formalizaron un poco una cosa que estaba pasando en las calles. Y luego de que pasa todo esto y tú ves, entonces como que yo creo que ahí le dio o le dijo al mundo ese disco, ese... ese VHS que me acuerdo que lo tenía también, lo quemé muchísimo de Venezuela Subterránea. Esto se puede hacer. O sea, sí hay maneras de que la gente... Porque el venezolano como que no veía o no tenía esa cultura de que era apoyado por el rap, sino más bien el rap quizás en español y el pop de... Bueno, de todos los venezolanos que cantaron pop en su momento. ¿Cuándo tú dijiste entonces si tengo oportunidad de echarle bola a esto? Bueno, yo como te digo, cuando yo los... Conozco este movimiento así, ya verlos en radio, después un documental, estos álbums compilados y después buscar música de cada uno y ver que unos tenían un poco de tiempo, otros nada más no, etcétera, que ya yo había que ir a hacer. Yo no los veía a ellos como se veían veteranos, ¿sabes? Yo los veía como gente que sabía lo que estaba haciendo, que no estaba jugando, que no estaba aprendiendo, ya estaban aprendidos de la calle. Y lo que hice fue sentirme identificado, bro, porque era de mi ciudad, de mi casa, del patio de nosotros, no importa incluso si no eras de Caracas, era algo que estaba pasando en Venezuela y era nuestra identidad. Hablaban como nosotros, como nos expresamos nosotros. Porque yo venía desde hace tiempo oyendo todos los discos de Dinoys y en Dinoys había muchos temas que eran rap, que los metían dentro de todos los... Dinoys 1 hasta los en vivo habían rap y habían temas que no eran en rap, eran en reggaetón, pero se les decía underground y para mí eso era rap. Eran más rapidito, que eso fue lo que se metieron más en Venezuela. Sí, claro, pero también conseguías con temas y después los discos de Lito y Polaco y todas estas tiraderas. Uno venía escuchando cosas. Tempo, fue en la misma época que sale La Corte, los dos discos de Tempo siguen adelantados al tiempo, pero era jerga puertorriqueña o jerga panameña latín freo o jerga de por allá. En cambio, ya esta era nuestra jerga, era nuestra forma de hablar y brother, nos marcó a mucha gente. Era como que nosotros también podemos y ahí fue que yo dije yo también puedo. Al principio yo cantaba era temas de bostas, los regrababa encima, encasé, me encantaba Bostas Brain. Yo canto por bostas. Y que también, Jano, entrevistaste, aquellos para que busquen ahí la data, Bostas Brain, también de La Corte, un canal que le mete brutal. Sí, no, para mí Bostas Brain es un gold, brother, una leyenda medio Venezuela en los 90, al principio de los 2000 es cantada por Bostas, brother, por Bostas, por Rekos. Y el tono de él es una aida muy arrecha que tú le escuchas y es él. Es él, es él y hay demasiadas personas a quien agradecerle. DJ 13, brother, bueno, Bostas y 13 eran un dúo dinámico, unos matones en aquella época. Antes de la corte ya yo tenía en shit caliente y habían tocado en Los Ángeles y nunca habían tocado en Venezuela. Y llega guerrilla que son más calle de Venezuela y más jerga de la calle, vagos y maleantes lo mismo. Mano, fue una época dorada porque estaban haciendo una cosa o se estaba formalizando. A lo mejor ya había nacido, como te digo, pero estaba agarrando forma y nos contagió un poco de gente que todavía estamos echándole bola. Bueno, por eso, y me gusta esta entrevista y que estés dando esa data porque la gente aquí vea y empieza a escuchar Bostas Rain, vagos y maleantes, guerrilla seca, para aquellos que, porque mucha gente a mí me escribe, hace poco hice una video reacción de Ardilla y la gente, wow, quién es ese y tal y yo le dije, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen que agarrar. Ok, bro, yo estaba haciéndole una video reacción a un tema de Ardilla y mucha gente me decía, wow, pero quién es ese y tal, no sé qué y por eso estamos trayendo la data acá para que tú le digas a la gente, así como ya nombraste a Bostas Rain, guerrilla seca, vagos y maleantes, para que busquen ahí qué es lo que, entonces, NK ve esta revolución así como muchos y uno que también intentó ser rapero, ¿cuándo es que ya tú entras después de todo esto que grabas tu primer tema? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia o si tuviste ese feedback o exactamente cómo fue? Sí, mira, eso fue ya a mediados de los 2000, yo al principio era público, como te digo, pero de tanto uno escuchaba e ibas conociendo de un rapero brincada a otro, ibas conociendo así gente y yo, como te digo, lo que hacía era como imitar temas de Bostas, después me provocó escribir también por Bicosí, escribir, empecé a escribir y sentí que lo que escribía no estaba mal, sentí que cuando rapeaba no sonaba mal y lo formalicé después con un mixtape un poco de años después, yo 2006 que comienzo grabé un mixtape y lo terminé, lo escribí como en 2005, pero ahí fue que formalicé mi carrera, pero yo pensé que era eso, un mixtape ya como para mí, para sentir que lo había hecho, para regalárselo a par de panes, pero una de esas personas, no lo visualizabas así como voy a ser famoso, voy para allá, no como una carrera, pero si quería era como demostrarme que podía, y uno de esos demos que cayó en manos de paparazzi, de Papashanti Sound System, el vocalista de Papashanti, y en esa época era de MySpace y él me escribió como en una especie de muro que uno tenía en MySpace y me escribió lo mucho que le había gustado el demo a él y brother, yo me acuerdo que yo imprimí esas palabras y las pegué en mi cuarto y todos los días que me paraba estaban pegadas ahí en una pared y a partir de ahí me lo empecé a creer, en serio, entonces yo salí y empecé a grabar todo lo que yo hacía, iba para Caracas y había un evento y yo iba y me grababa y en una de esas también alguien, el propio paparazzi, yo lo fui a conocer, pero grababa con Handicam y Viner, porque en ese tiempo no había así teléfonos, claro, sí, no, mini de B, unos casecitos y yo estaba en casa y vi a paparazzi y él me vio grabando y él pensó, él y otras personas ese mismo día que yo estaba haciendo como un documental, pero yo estaba haciendo como una especie de documental de lo que yo estaba empezando a conocer gente del medio, de los raperos, de que yo me quería meter en el juego, estaba grabando para mí. A todas estas siempre era una vaina para ti, igual el mix day y lo que estabas grabando todo. Todo era para mí y para que me quedara como un registro de eso que yo estaba haciendo. Y mucha gente en esos días, mucha gente no se cuenta, pero sí varias personas, incluido él, pensaron que era un documental, me dijeron, estás haciendo un documental y en una de esas, yo sí, mentira, yo no lo estaba haciendo. Yo estaba, era como, sí, 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 sí estoy haciendo un documental. Entonces vi las ganas que la gente tenía de expresarse y ahí fue que yo formalicé, para los que no sepan, yo hice un documental, se llama el documental Hipo de Venezuela, lo grabé hace ya como 13, 14 años. Ese está en YouTube, para que la gente... Hay una versión corta, la versión corta dura una hora, imagínate, y la versión larga dura como dos horas y media, pero yo que hice fue, como yo era caraqueño, pero vivía en Valencia, en San Diego, en Carabó, yo quise hacer un documental que con la diferencia del de Venezuela subterránea, que aparte tenía otros presupuestos y otra visión, yo estaba aprendiendo, descentralizar un poco el rap, yo no solo quería buscar los raperos de Caracas, que era donde había un movimiento más fuerte, sino que yo quería más, quería que se diera Valencia, se diera en más estado, y le pedí una vuelta a un pan así, mochilero, y nos fuimos y recorrimos 18 estados buscando grafiteros, MC, DJ, break, y lo hicimos. Entonces... Y eso no recuerdo, es que está ahí en el documental, te quería preguntar, disculpa que te interrumpe, de otro raperos que encontraste en otro estado, ¿te acuerdas de uno, Iván de Natal, coño, este, que hoy en día... Coño, no solo es que me acuerdes, es que mantengo contacto con muchos, eh, madre mía, mira, había unos que se llaman que yo no pude llegar porque se nos acabó el presupuesto, no me acuerdo en qué estado, íbamos para Bolívar y nos íbamos a ver con Bataclan, un grupo del estado de Bolívar que se llama Bataclan, no sé si están activos, mano, yo los escuché cantando esos panas, creo que una de sus canciones suena como en el documental, pero yo no los pude entrevistar, arrechidísimo, y como ellos, me disculpan, conocí grafiteros brutales en Táchira, vi un movimiento en San Cristóbal de graffiti, claro, pero te estoy dejando mal con algún nombre, si te dejo mal con algún nombre, pero es que obviamente son hace 13 años, pero si tú me pones el documental al lado, así, el que dura dos horas y yo lo veo contigo, yo puedo ir hablando todo lo que hablan todos, me lo sé de memoria, bro, todo lo que hablan los entrevistados, yo me sé las respuestas que ellos me van a dar, me lo sé de memoria, y esto me imagino que ahí terminó de darte el John Paso que dicen ahí para meterte más ya en lo que es y go porque nadie se atrevió sino bueno, la gente de Venezuela subterránea y tú fuiste el otro que como que tuvo la visión y de hecho más amplia de agarrar a diferentes artistas porque me imagino que estabas tratando de ubicar los cuatro elementos del hip hop pero a nivel todo Venezuela sí y de hecho esto lo mío es incomparable con la revolución que fue el documental de Venezuela subterránea que de hecho el documental la fuerza del documental es el soundtrack es el disco claro obviamente hay mucha gente que hoy hay mucha gente que hoy viéndonos aquí que sabe del disco y se sabe los temas no ha visto el documental no era de tan fácil acceso tenerlo pero yo creo que todavía lo tengo en VHS sí por eso pero había que tenerlo en esa época no es que ibas para YouTube y lo veías entonces el disco sí la música te la quemaba en todos lados y tú la oías pero no yo sí con el documental yo a la par fui haciendo mis cosas iba conociendo mucha gente hice muchas relaciones y se me dio fácil algunas colaboraciones se me dio fácil momentos yo viví momentos brutales con Big Habana y Rod Wilde en La Guaira una madrugada de que los entrevisté nos quedamos en la madrugada hablando así hasta que amaneció y rapeando entonces yo coño mano yo crecí con la corte yo estaba rapeando con Rod Wilde a las 3 de la mañana en La Guaira es una cosa para mí me marcó demasiado y hay muchas otras cosas yo me acuerdo que Apache cierra el documental es una de las últimas palabras y dice él dice paciencia paciencia fucking paciencia en la vaina que si va a llegar el momento de la vaina de nosotros y el momento llegó ¿sabes? fueron como una profecía ahí de él porque se veía había mucha hambre y además el talento yo he reconocido también Apache uno de los encima claro y cuarto poder que no lo hemos nombrado cuarto poder pero te digo ese documental dijo eso hace 13 14 años y después llegó el momento de lo mismo venezolano a lo mejor no estamos hablando económicamente como los puertorriqueños están con el reggaetón pero quién no sabe del rap venezolano ¿me entiendes? todo el mundo sabe del rap venezolano y ese momento llegó y en aquel momento todavía no había eso pero pero no sé lamentablemente y corrígeme tú siento que cuando ellos crearon todo ese movimiento muy duro y las canciones por eso les estoy diciendo que la gente que agarre data y apunte después de que vean esta entrevista y se vayan a documentar acerca de eso vean tu documental a pesar de toda esa fuerza de que los temas eran impresionantes y hoy en día tú los puedes escuchar fácil y no lo sientes que están desfasados en nada no fueron los que terminaron de reventar el peo hip hop venezolano sino que fue otra generación llámese pudiese ser cancerbero acapella y ellos que todavía no explotaron más sino como los chamitos de abril sí pero es que no habrían acapellas no habrían supas no habrían enciclopedias si no hubiesen estado los que estaban ellos son los que asfaltaron la calle por la calle que después todo el mundo pasó en moto soplado pero no había calle no había nada y la asfaltó Reque la asfaltó Sibilino Terese Bosta Rosweiler 187 en general ellos fueron los que los que asfaltaron la calle por la que después pasamos los demás y yo estoy 100% de acuerdo contigo pero como me dijiste que te metiste más como en el área audiovisual o sea tu peo en el hip hop entró fue por el área audiovisual nunca tuviste miedo porque legalmente antes o se decía o bueno también todavía hay un cierto gremio de que se mete o se metía en el rap era si te probabas en la calle improvisando nunca fuiste de batallas y freestyler no nunca fui freestyler y yo aprendía que eso se me quitara la pena con Ariana Puello que dijo si no sabes freestyler no freestyler porque y Ariana Puello decía dice que yo te puedo romper la madre con un tema escrito ¿sabes? y yo dije bueno yo me tengo que sentir orgulloso de que se escribí y no freestyleo y no es que no me podía poner freestyler yo a veces me ponía pero yo no consideraba que era bueno hay mucha gente que no tiene vergüenza que son sin vergüenza pero porque no tienen vergüenza y tú los ves freestyleando y crees que la están matando y son demasiado malos pero bien si tú te lo vacilas bien pero no creas que eres bueno porque eres malísimo lo que es que ahorita hay una un reconocimiento a lo malo o una recompensa a lo malo no sé yo creo que sí sí pero ya también le doy su mérito hasta eso porque digo bueno si estas vainas malas la lograron es como que no me gusta me parece chimbo no lo haría pero tienes el mérito por haber engañado un poco de gente con esa estafa que tú haces así que te la doy porque si no tú la hiciste no la pude hacer aquel y aquel o yo un producto rechísimo y lo hiciste tú con esa cagada tienes tu te valoras lo que sabes engañar a la gente exacto pero a mí a veces eso me parece muy injusto porque yo siento que tanto tú como vos mucho de de lo que hoy también se pueden poner al lado de ti en el tema del rap venezolano es para que tuvieran algo en la estratosfera pero la industria de la música no es justicia es tener los contactos y saber hacerla y hay gente que si es demasiado fenómeno yo no soy un fenómeno pero hay gente que el fenómeno que hasta no quiero que las cámaras me graben y todo el mundo tiene la atención y la hace pero aquí aquí no es talento es contacto hablando de injusticia y tengo palabras súper interesantes ahí justicia y fenómeno ¿crees que ha habido justicia con el fenómeno de Cancerbero hablando de que como que le reconocieron después de mira no le reconoció más gente pero Cancerbero era demasiado reconocido era demasiado demasiado es más cuando yo grabo con él yo digo dentro del tema con él que es un tema que se grabó en 2010 y salió en 2011 yo digo es un orgullo para mí es un honor para mí estar grabando con una de las de las voces más importantes de Latinoamérica digo en el tema en el 2011 porque ya lo era ya donde iba era revolucionario ese pana llegó a Perú en un centro comercial una firma autógrafo tuvieron que cerrar el centro comercial y sacarlo porque era una locura me entiendo claro él siempre fue un fenómeno después de su muerte hubo todo esto que ha habido pero él siempre fue un fenómeno siempre lo fue sí por eso pero por eso te lo digo siento que mucha gente se adjudica y habla hoy en día y tal y cancerbero mano ahorita es insoportable escuchar tanta gente hablando de de acá a mí no me gusta hablarte de él de hecho me parece insoportable hay tanta gente que se ha notado ahí y sacando anécdotas y cosas y a mí me da pena verlo porque no porque es para traer atención a mí eso eso por eso te lo digo y que siento que mucha gente utiliza su nombre cuando hace mucho tiempo ni siquiera le dio la pauta que se merecía en vida y eso por eso hablaba yo he tenido exposición en varias ventanas que tienen mucha gente y cuando me olvidan hablar de él yo lo primero que digo es yo no era de su círculo más cercano ¿sabes? los que yo creo que pueden hablar de él entre comillas eran los de su círculo más cercano y yo hablo muy respetuosamente y mantengo la distancia hay muchos fanáticos de él insoportables porque hay que decirlo son insoportables y todo tú puedes sacar algo sí pero esto no es mejor que Can y donde en la canción dice que yo estoy sacando algo que está intentándose o sea para que veas el nivel de de insoportables que son sus fanáticos que de hecho si lo honraran a él su memoria no serían tan idiotas porque él odiaba ese tipo de fanáticos así que son tan pero bueno es lo que hay cuando alguien es fenómeno y post-mortem pasó lo que pasó con él que todo el mundo se enchufa habla de él y se lo ponen las camisas y salen los videos y por eso no te vas a meter en lío pero yo pienso igual que tú y por eso más o menos te traía a colación el tema de Can y hablando de ese tema que cuando montaste con él ¿qué se siente? o sea ve por las barras de que él escribía Ivana tal ¿qué pensabas tú en ese momento cuando montaron ese tema? nada mano porque si tú eres rapero tú puedes reconocer el talento en otro yo siempre he reconocido el talento en los demás pero nunca te sientes inferior hermano te sientes que estamos haciendo un tema y grabé con Can en el mismo disco grabé con Florentino primera en el mismo disco grabé con Tony Toch en el mismo disco grabé con Cine The Psycho Run y he grabado con Krigler y con Reque y es un featuring con un colega que tú respetas y yo hago lo mío y tú haces lo tuyo y ya no es que digo oh carajo voy a borrar lo mío porque no mano es de tú a tú es de tú a tú de hecho más cuando eres de la misma generación o vienes junto tú no ves que nadie es superior a ti pero de hecho tú siempre sientes que nadie puede conmigo porque es una mentalidad competitiva pero obviamente uno reconoce lo que le echan bola pero ya no es que vas a santificar a alguien lo veías como yo no te lo decía y yo sé obviamente que no a ese nivel pero sino que marico voy a montar un tema con este tengo que apretar el lápiz pues tengo que montar una vaina bien en aquella época yo estaba como muy confiado de lo que hacía y sentía que que iba a quedar bien pero sí cuando tú colaboras con alguien que escribe tú tienes que apretar en esta época hoy yo te estoy hablando de aquella época porque me dijiste cómo me lo viví en esta época yo veo para atrás y no me gusta casi nada de lo que hizo incluso no le veo suficiente nivel en la época yo creía que yo tenía un nivel que hoy veo y digo no, no lo tenía y me mido con otros de la época que digo aquí había nivel y aquí había nivel yo considero que yo no tenía lo que yo creía que tenía y el nivel que yo ahorita yo siento que tengo niveles como desde el disco Yeshua para acá por decirte desde 33 para acá desde hace dos disquitos y lo que estoy escribiendo ahorita yo entiendo que hay una evolución pero en aquella época estás sonando en la calle tienes show todos los fines y estás cómodo es como que cualquiera de estos artistas pop reggaetoneros pop no lo digo de mala forma están tan pegados están tan pegados que alguien dice no, pero esas letras tú ya son malas yo lleno estadio cállate yo lleno estadio y el estadio entero canta mis canciones si yo conecto con la gente eso es mi forma de nivel mi forma de nivel es que tengo una conexión con la gente claro por eso te digo que ahorita quizás el peo de que escribas más de que vientas una barra aquí eso quizás ya no es tan condecorado a nivel económico quizás a nivel como que cultural artístico si te la pueden dar Iván Natal pero es un sector muy pequeño ya a nivel económico stream es otro peo de otra vaina que puedes decir tres palabras una musiquita dos sintetizadores y te vas viral y ya la hiciste literal literal no estoy de acuerdo estoy contigo ahí y hablando para cerrar tema rap Iván Natal y ahorita entrada en tu disco y tu vuelta ¿qué crees que pasó con el rap venezolano? que yo más o menos no sé porque entre todas las entrevistas que has hecho Iván Natal pero a tu consideración porque tú has sido el que ha preguntado que sea Reque que sea Sibilino que sea todos ellos ¿qué crees tú que pasó en esa generación y quizás también en la de acá que no no terminó de explotar como después lo hicieron los chamos del trap y toda esa ola? Coño mano es que llegó la era digital y a ellos no cuando era el prime el peak el momento de de la generación de atrás no estaba la era digital pero no había un solo festival en Venezuela multitudinario de 20 30 mil personas donde ellos no estuvieran y eso después no lo logró las otras generaciones difícilmente ¿qué pasa? se hicieron fuertes en redes y si tienen números y manejan suficientes números que le generan regalía mano te llenan de confianza y hacen que gente importante se fije en ti no les importa si les gusta lo que haces o no pero tú eres una maquinita que genera pero en la generación de antes no había y súmale también hay muchas cosas pero también puede sumar que llegó el momento de esta emigración masiva que hay cambios generacionales que hay gente que ya después no oye lo mismo la gente que me oía al principio ya no existe empezó a escuchar otra y hay gente que se va quedando en el camino son los cambios generacionales pero lo que pasa es que los cambios generacionales que vivimos nosotros y los que estaban antes incluyeron un cambio del mundo porque el mundo no es lo mismo antes del internet y con el internet antes de los celulares es inteligente y después entonces toda esta generación que llegó se aprovechó de eso y no digo se aprovechó a la mala o sea le sacó todo el provecho y la hicieron y la gente quiere gente nueva a la gente le fastidia ver las mismas caras mano la gente se la día de una misma cara es difícil que tú veas una misma cara manteniéndose por mucho tiempo las hay pero son contaditos la gente quiere gente nueva yo podía sacar un disco y con un disco vivía todo un año a veces ni siquiera un disco dos, tres singles ahora tú tienes que sacar un single semanal y sacas un disco hoy y la semana que viene te dicen ¿cuándo música nueva? sí me tardé dos años haciendo el disco el consumismo está en unos niveles estratosféricos y es muy arrecho porque se pierden me imagino que en muchos de esos discos canciones buenas pero que y si la revolución te está mandando para allá pero eso no es solamente en el rap eso es lo que está pasando fíjate que cuando entrevistan a gente que está pegada gente que está en la industria dicen que ya es muy difícil hacer un tema que vaya a perdurar en el tiempo difícil van a ser contaditos porque sacas y sacas y sacas y sacas temas no le das tiempo de hacer un clásico y si por eso y si eso le afecta al mainstream ¿cómo no nos va a afectar a nosotros? porque el estilo de consumo de gente no es yo consumo como en el mainstream pero los raperos de mi país los consumo como antes ellos van a consumir lo mismo este rapero nunca saca nada y también te puedes desmotivar que vienen unos panes y se graban un video con el celular el video agarra 10 millones en un mes y tú grabas una superproducción con cámaras de cine y la vaina la ve tu mamá tu tía y tus primos y tú dices y todo el dinero no sé es adáctate o muere o adáctate o aparte eso que acabas de decir es una apuñalada durísima o sea si causa frustración eso de que tú invertiste en tal vaina pensaste en un concepto armaste un video armaste un disco una vaina y tal no es mano hay que saber separar la envidia de que alguien esté pegado y que tú quieras estar ahí la envidia del valor cuando uno hace eso te frustras y dices yo no puedo seguir en esto y aparte que tú lo haces para que el público cuando yo hacía esos videos con actores y actrices y vaina y una película es para que la gente o sea darle una vaina rechísima al público pero si el público te consume cualquier cosa y no le da valor a todo ese esfuerzo y a la cantidad de gente que está detrás de un video yo he hecho videos mano que atrás han habido 30 o 40 personas para lograr una escena una vaina y si no tiene ya yo no lo hago es no solo porque me decepciono sino que yo no puedo arrastrar a toda esta gente a estrellarnos juntos claro yo he visto tus producciones y bueno obviamente con la data que nos estás dando de que te metiste prácticamente en el peo con el tema audiovisual de allá para acá que han pasado 20 y pico de años obviamente el ser humano baja en crecimiento y ya tú quieres es otro peo de grabar con una handikam hoy en día está con una arriba y tal vamos a hacer esta vaina así así por acá he hecho uno de los videos no sé en cuáles pero cuando estaba el rollo fue por ahí con el tema de residentes después sacaste un tema que no era tiradera ni nada lo grabaste aquí en Nueva York y dije pana este es otro peo porque el que sabe de la cultura o más o menos está medianamente empapado con la vaina metiste como que los elementos representativos y obviamente lo grabaste aquí en Nueva York y salió Tony Touch en el video limpiándome los zapatos hueón o sea es una vaina que es como eso no me la creo ni yo y yo no le dije que hiciera eso y salieron como un cameo él salió Don Dinero en un estudio rechísimo aquí que es del es de Jay-Z para el público latino y estaba Goti o sea gente rechísima y pero ese video yo creo que es el último éxito que yo he tenido sacando la tiradera la tiradera porque tuvo mucho auge pero ese video bueno después hice un featuring con micro etcétera pero ese video como tal como un tema mío solo fue lo último que yo logré dar un golpe a mis números comparado conmigo mismo no con otros artistas y lo audiovisual siempre me ha acompañado desde el principio yo siempre he tratado de hacer videos a recho de hecho no sé si no sé cuántas personas puedan tener tantos videos como yo yo tengo como 60 o 70 videos oficiales y de alta calidad como 35 y eso es un gran esfuerzo pero porque yo amo hacer single con video una pasión y ahorita eso se ha perdido mucho por lo mismo que estabas diciendo vamos a entrar rapidito para luego entrar en tus últimas producciones Iván Natal para cerrar también que obviamente la gente cuando te entrevista y yo sé quizás le das a Skype a esto pero el peor residente que ya yo he visto diferentes entrevistas que por qué con residente Iván Natal tú hiciste una encuesta pero mi mamá la atención en esa encuesta ¿qué otros nombres estaban? la encuesta la encuesta está pública estaba porque yo no puse nombre la gente tenía que poner los nombres bueno pero me imagino como que la mayor el segundo el segundo fue Reque porque Reque en mi encuesta puso yo él fue para la encuesta y puso yo y Reque tuvo muchísimos votos estaba Sibilino estaba Zupa Nash Bencina y otros así pero ahí está pero ahorita ahorita que nombras a todo eso uy hubiese estado bien duro yo para serte franco te quiero ser franco y esto no lo he dicho nunca yo le tengo tengo demasiado miedo a los lápices venezolanos más que ningún lápiz del mundo y yo creo que después de Venezuela o casi te habla con Venezuela le puedo tener miedo a un lápiz cubano les tengo respeto les tengo respeto a todos pero de miedo que me cause miedo que te digan yo lo hablé la otra vez en la entrevista que hice con Randy pero cuando yo entrevisté a Randy él decía imagínate que te toque guerrilla con el B o con Al imagínate que te toque guerrilla con Bencino que tú sepas que Reque te está escribiendo un tema y te diga voy por ti ah no eso es para no dormir wow sí claro por eso te digo y bueno después que se dio esa vuelta de la tiradera y vaina tal yo me imagino la gente aquí mismo en Nueva York y vaina todo el mundo andaba en ese mood obviamente la gente de Puerto Rico y todo lo demás que él prácticamente quería esquipearte la vaina me acuerdo que estaba como en un concierto no 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 yo no voy a tirar no voy a tirar y fue tanta la presión y porque el tema yo lo he dicho lo repito insisto y varia gente de hecho me lo ha dicho por ahí un español es el que ha diferido conmigo y tal aunque la tiene también no recuerdo ahorita su nombre pero yo creo que el mejor que le ha tirado a Residente es NK Profet no porque te tenga aquí de frente y vaina tal puedes ver un montón de podcast noticias y toda la vaina que siempre he dicho lo mismo ahora luego de que Residente que yo me imagino que obviamente tú dijiste ya la coroné así como dijo el mismo tiempo no yo gané aunque la gente me esté diciendo que yo perdí yo gané porque él me respondió yo respondí él me respondió y pum yo salí en todos los titulares de todos lados en CNN me fui viral y eso era lo que él estaba buscando de alguna manera tú también estabas buscando eso ¿verdad? no porque yo no pensé que me iba a responder ¿no creías que te iba a responder? no no él no sabía quién era yo coño pero es que la letra pero tú sabías que la tenías con la letra que le montaba mano yo nunca he hablado cuando me hacen esta pregunta yo solo pongo mi cara seria y no digo nada pero para decirlo de otra manera para mí sin explicar solo para dejarlo a la imaginación las letras la mía con la de él son incomparables no hay comparación interprétalo como lo quieras interpretar son incomparables una letra con la otra ni cerca ni nada que se parezca a tabla o algo así yo simplemente los dejo que hablen hablen todo lo que quieran hablar yo no tengo necesidad por mí habla mi letra y el que sabe sabe no yo lo sé y bueno se montó y tal y se veía yo me acuerdo que hice unos no me acuerdo que fue lo que publiqué yo dije wow pero que está respondiendo como con rabia le afectó porque cuando se veía en la interpretación bueno se escuchaba en la interpretación y yo me acuerdo que todo el mundo estaba esperando porque la sacó como en la madrugada en la medianoche y por ejemplo que Molusco que Pina dijo ah bueno ahora sí a dormir y tal no sé qué y pero obviamente como del bando ellos siempre van a ir a su gallo porque son puertorriqueños eso está bien pero yo como siendo venezolano también iba a Natalia a pesar de que uno tiene que ser imparcial en medio de la imparcialidad de ser un medio de comunicación obviamente iba a NK uno porque somos venezolanos iba a Natalia dos porque siempre he estado en el mood del que siempre me ha gustado el radio y tres porque hay que dártela a pesar de que ellos también hayan dicho que hay ganado todo el mundo en todo momento yo no he visto a alguien que diga coño que la tiradera que tú le hiciste está mala ahora porque NK después yo sé que hoy en día eres pana de René y toda la vuelta no 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 somos pana pero 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 se llevan bien pues normal se hablaron y pasa y va porque después vi que te entrevistaste con él y una vaina así este pero porque no hubo una contrarrespuesta déjame ver cómo respondo esto sin un dime sin meterme en problemas otra vez es que ha pasado mucho tiempo y y no estoy cómodo con algunas cosas uno responde primero yo dije que no iba a responder porque mi plan siempre fue un solo tema punto si ese era mi proyecto era de un tema como yo no pensaba que iba a responder pero se responde es ya ya no tenía necesidad de responder de mano si nos montamos en un round y en el primer round tú consideras que hay un resultado y se acabó porque yo después tengo que responder si yo considero que no había que responder me estás trayendo a colación que hoy hoy monté una noticia para montar en el contexto también e irnos de una vez para la actualidad de qué tiempo hoy le va a sacar la tiradera a polaco pero yo haciendo retrospectiva y hablando de eso el que le tocaba responder era polaco entonces a su vez polaco dijo no mi terapia está tan buena que no le voy a responder a lo que él me respondió y tuvo que pasar varios meses y ahorita le acaba de tirar tempo a polaco yo soy team tempo y soy amigo de polaco pero soy team tempo no en la guerra contra polaco sino que siempre he sido fan de tempo pero también he sido fan de lito y polaco yo te voy a ser bien franco y si tempo tropiezas con este video mi respeto maestro y mi admiración absoluta uno de mis raperos vico tempo ahí a mí me parece que la que hizo pola la vez pasada y la que hizo tempo a mí me parece que la de pola está un poquito por encima a mi interpretación a mi interpretación la respuesta que tempo sacó tan rápido a mí me parece que era una respuesta muy rápida que no tiene que ver con lo que no le habló del tema era como un tema que ya estaba ahí a mi interpretación pero ellos tienen una guerra eterna y los dos tienen un club bases de datos grandes y ellos se van a estar matando y el único que disfruta es uno así que por mí que ellos se sigan tirando porque yo voy a seguir viendo la de tempo y la de pola y voy a disfrutar en casa viendo las tiraderas brother la tiradera es deporte yo no entiendo cuál es la gente que se ofende y te lo voy a poner así tú puedes agarrar cualquier rapero venezolano top 5 top 5 el que tú quieras todos han estado metidos en tiraderas para defenderse o para atacar y si les quitas esas tiraderas todos tienen y si se las quitas todos tienen temas de competencia que andan diciendo tú aquí se puede decir grosería todo lo que tú quieras ajá entonces no que tú mamá huevo cuando yo te vea ahí pendiente que tal pero no nombran a nadie entonces vengo yo y nombro a alguien y voy por él por el motivo que sé la gente ofendida cuando todos los putos 99% de los temas del rap le están tirando a fantasma entonces qué es ser más real decir mi pedo es contigo rescata o tirarle a fantasma para que tú te la vaciles en tu cara y tú te interpretes para quién es hay mucha hipocresía en el público rap coño acá se da un punchline ahí durísimo y eso es 100% real porque de hecho casualidad volviendo otra vez a la tema de actualidad tengo una noticia ahí de John Z donde dice mano ustedes también son un acuerde loco empiezan a tirarle a tirarle a tirarle tú no sabes a quién le cae eso o sea le vas a tirar a alguien dice quién coño madre es y ya mano si no entonces para qué lo hace y dicen a veces dicen no yo no lo voy a nombrar para no pautarlo no me afecta no afecta en mi vida cómo no te va a afectar si te sentaste a escribirle una canción la grabaste la montaste en tus plataformas digitales tiene tu autoría te afecta a esa persona pero no la nombras porque para evitar el roce pero le lanzas no es muy valiente no estoy diciendo que sea cobarde pero muy valiente no es claro claro siempre es mejor pero estaba excelente creo tu respuesta ahora sí metiéndome en el tema sabes que hace como un año creo que lanzaste tu último disco ¿no? sí más de un año me lo vacilé en la camioneta y cuando lo empiezo a escuchar bro yo digo wow pero ya ven acá porque era como muchos temas cristianos muchos temas como de reflexión y todo eso cambió algo después de la tiradera o el otro tema que sacaste que estamos hablando del video de ese NK al NK de este disco no ese disco que estamos hablando es Yeshua es un disco donde yo canto mi creencia son siete temas no hay colaboraciones y yo quise tocar todos los temas polémicos y los temas tabú que en religión los esquivan y yo más bien me fui por ahí yo quise argumentar con las cosas que se argumentan en contra de la gente que cree y yo respeto al que no crea solo pido que respeten que me respeten a mí si yo creo y digo lo que creo yo tenía jurado a mis formas de creencia yo le había prometido a Dios que yo le iba a dedicar un disco en algún momento y eso lo hice al principio de mi carrera y como ya estoy de salida casi que lo hice de último pero no tiene que ver por una etapa ni nada o si por la etapa de que ya voy a cerrar la puerta de mi casa o sea me voy a retirar del juego y no he hecho ese disco me tardé dos años creo que nunca me había tardado tanto con un disco y estoy completamente satisfecho con todo lo que dije y no le cambiarían a ese disco y no me metí no me metí en ninguna religión no es que que rapero soy rapero cristiano porque creo en Cristo yo lo digo ahí todo el que cree en Cristo es cristiano pero no soy evangélico testigo nací católico pero voy a mis formas no estás en una religión como tal eso también era una de mis preguntas o sea eres creyente a Dios y toda su venta pero no perteneces a la religión respeto y creo en la Biblia no yo te puedo entrar a un templo no sé un templo una casa de evangélicos y si pasé por ahí entre ellos y algo que me bien pero no estoy con nadie y después estoy en la católica y puedo entrar a mí me gusta orar en los templos cuando están vacíos ni siquiera me importa de qué pero me gusta esa paz pero no yo nací católico la bautizado esas cosas las tengo como muchos venezolanos pero no ni testigo ni evangélico ni nada ok eso era importante ese punto y ya para ir cerrando por qué ya estás hablando como que ya lo he escuchado en varias oportunidades en tu podcast y en varios lados donde te han entrevistado que vas a hacer un disco y te retira ¿por qué? yo quiero que sepan que yo anuncié eso desde el 2018 a principios de año mucho antes de la tiraera y dije me quedan dos álbumes por hacer el de Yeshua que no tenía ese nombre un álbum dedicado a Dios y el del cierre y a veces ahorita cuando estoy hablando de mi disco de cierre y que ya no te ibas a retirar con Yeshua yo dije dos tienen que prestar atención porque ya me cansé voy a cerrar el ciclo y me retiro del juego y estoy haciendo un álbum que va a salir algo este año yo tengo dos años desde aquel disco que no saco nada año y pico mi álbum de retiro no tiene nombre todavía pero ya tiene la portada que la hice allá en Nueva York las fotos me las hizo yo Mico el tatuador me hizo las fotografías en Seiswood Avenue donde DJ Coolhead hizo la primera fiesta de hip hop yo quise terminar donde todo empezó hice un video estando allá hice un video en Compton en Los Ángeles y ahorita hice un video con Wilmer Lozano el ex vocalista de los adolescentes se llama Códigos de la serie Códigos que es una salsa con Rap 9 que viene ahí de nuestro gusto por los zapatos en los 90 y vienen más temas y es mi último álbum y ya entre este año y el que viene voy a estar sacando todo ese material pero porque ella ¿a qué se va a dedicar NK Profeta después de que cierre el ciclo de rapero? coño no sé como en Gouda se Uber me irán a ver por ahí no sé empiezo a buscar trabajo del día que salga el disco al día siguiente me pongo a no sé mano porque el podcast también tiene los días contados y no sé mañana no sé solo sé hoy y hoy te digo que voy a guindar el guante y ya me retiré de las tarimas yo regresé para las tarimas al show de Vico que fue en el mismo 18 y en el 19 empezando el año me presenté con el V de los aldeanos con Under con mi hermano y ya pero ya yo estaba ido de las tarimas solo que esas dos tarimas no las iba a dejar pasar pero siente que ya no no tienes el mismo feeling o una vaina de repente si el disco que vas a lanzar se va lo que eras en streaming y te postea uno esto y lo otro y se te demanda de que tengas que presentarte o alguna vaina va a haber demanda porque el disco está belicoso es bélico es un disco bélico todo lo contrario de Yeshua digo yo que va a haber gente que hay algunas cosas que digo ahí quizá no les gusten pero yo no me voy a ir no me quiero ir sin llevarme unos cuantos conmigo antes responder algunas cosas antes de ir y como a mí sí me gusta que sepan para quién es entonces esas cosas van a pasar pero me cansé es el cierre de un ciclo no quiero seguir en esto mira que no me han dado ganas de volver a tarima y yo tengo más de tres años que dije que ya no cantaba más en tarima volví dos excepciones pero igual voy hasta vivo a lo mejor si un día me provoca grabar algo lo grabaré pero eso te digo yo me quiero salir de esto y ya ahí desaparecemos pero no bueno es que cuando uno empieza uno lo que quiere es vivir de lo que te gusta de lo que te apasiona quisieras vivir de eso de la regalía hoy en día que al menos aclaro tú eres dueño de todos tus másteres todas tus regalías mecánicas pero yo no genero lo suficiente te mentiría si te digo que no brother te mentiría claro que sí pero yo no quiero hacer show en vivo pero qué sé yo que por eso hoy en día hay muchos este obviamente que se inclinan más a la música más un poquito más streaming que el mismo rap el rap gringo si tiene esa como que ese ese string por decirlo de alguna manera pero y hablando de de eso de estilo obviamente sé que siempre te vas ahí por la línea bélica como lo estás diciendo y el rap pero NK nunca bueno te vas virgen por decirlo de alguna manera pero nunca te llamó la atención grabar un reggaetón una vaina así o sea diferente a lo que tú estás acostumbrado cuando yo quise hacerlo le tenía miedo como al al que dirán en esa época y no me atreví llegué a grabar algo y se y se perdió esa data se el pana que me grabó en a los pocos meses que grabé mi primer demo grabé algo con con sonidos de reggaetón pero nunca salió después de verdad no me gustaba y ahorita es que no me hallo ahí ya no es ni siquiera por el que dirán me sabe brother me sabe el que dirán si les gusta bien si no bien es porque no se me da no no quiero no me provoca me siguen gustando los mismos beats y no lo hago no por nada pero ah que no que se aquel se vendió y el otro se vendió man francamente yo lo que no vendería es el mensaje yo no puedo cantarte de droga o hablar mal de mujeres eso no pero viene alguien y me dice mira te pongo estas lucas en la mesa unos dólares buenos para que cantes en este ritmo pero manteniendo mis letras eso no va a pasar pero si pasara yo lo haría ok NK para ir ya cerrando esta conversación que de pana super agradecido primero porque me hayas aceptado y que hayamos quiqueado y recordado todo eso alguna data antes de hacerte otra pregunta que quiero hacerte para esa gente amante del hip hop del rap para que se culturice un poquito que le recomiendas tú que busquen por ejemplo de rap venezolano de cosas que puedan buscar ahí en youtube y darse una buena data mano no les voy a hablar de cosas de antes sino de ahora porque siempre hay gente que necesita más exposición me gusta mucho Sempy y 47 que es el mismo crew son dos venezolanos que están en Colombia y son vargas son yo los oigo a ellos y sin estar colaborando con ellos cuando tú decías si haces un feed con otro tipo que tienes que apretar el lápiz bueno si los oyes a ellos y eres rapero vas a querer apretar el lápiz cuando tú oyes lo que escriben y si vas a grabar con ellos bueno ya tú sabes pero Sempy 47 esos pana me parecen brutales y en general coño mano Benzina Benzina es demasiado duro a mí me parece que cuando uno habla de que un rapero no es de merecer pero que uno crea que podría estar pasando cosas más grandes a mí me parece Benzina Rottweiler que no pasa que viene desde 187 de 187 para la corte y de la corte hasta el presente sigue siendo un flow demasiado poderoso y no te quiero nombrar los que siempre todo el mundo nombra porque los respeto por eso te digo porque ellos ya más o menos saben pero por ejemplo 187 que la gente no sabe sí bueno soy de la vieja guardia claro pero yo prefiero no nombrarte 10 sino te nombré esto está bien ahora metiéndonos un poquito al terreno tuyo que hablas obviamente de huellas que marcan y zapatos te llegaron a robar un zapato en Venezuela me robaron pero no los tenía puestos fue ridícula la forma que me dejé robar aunque nadie te tiene que despojar de algo pero yo estaba negociando los zapatos con alguien que los quería y los tenía en una bolsa y se los mostré en Turmero yo vivía en Turmero donde es Acapela yo viví un tiempo ahí yo estuve ahí y le estaba mostrando y el negocio en el momento no se cayó pero no se dio porque no tenía la plata que tenía que tener y alguien un chigüirito un chigüire por ahí vio la negociación vio que no se dio y que yo los tenía conmigo y una cuadra más allá la vaina se quedó toda sola de película y bueno me robó se acercó peló por un 3-8 ahí y bueno yo no voy a pelear por algo por algo material así tuviera la bala vencida de ese mi tanguizo no de paso no es que dijo dámela me dijo acompáñame entonces tuve que caminar dos cuadras para dentro de una zona que era zona roja me revisan la cartera no tenía plata me quitan los zapatos y después me dicen que me puedo ir me dice que me vaya y vio que los que tenía puesto también estaba fino no sé por qué él no se fijó y él me dice ya va y los que tienes puesto ya él me había dicho que me fuera y me fui corriendo no me dejé quitar los segundos porque me habían robado me habían robado tampoco te chigüirió coño pero era un chigüire como no vas a ver si eres un ladrón y me vas a caminar dos cuadras debiste ver que los que tenía puesto también pero bueno son vainas que no deberían pasar pero me pasó claro y te lo nombro por eso y porque en muchas oportunidades sobre todo en la entrevista que le hiciste a Sibilino de hecho ahorita en estos días la volví a repetir porque yo la había visto hace par de meses atrás este es verdad mucha gente bueno yo soy de Barquisimiento pero allá en Barquisimiento también te veía el peo de la bicicleta y de los zapatos y gente se murió por eso sí ese mismo día me pudo tocar a mí pero bueno como te digo y más bien yo cuando yo lo hablé la otra vez yo me sentía mal y que me quedé pagando la panza y que bobo pero nunca es culpa de la víctima brother es culpa de que un ladrón que te puede quitar la vida por unos zapatos hay otros que no la cuentan hay otros que ya pero como sea está mal siempre va a estar mal que te despojen de tus vainas porque el otro es un flojo y quiere quitarte la fácil con una pistola está mal y punto así es ahora al revés sabes que yo no he robado a nadie si ahora es al revés yo no le quité los zapatos no no te voy a preguntar sería muy huevón si te pregunto aquí de paso tú me digas sí Marín y yo más huevón diciéndote bueno un par de veces entonces no 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 lo que te iba a preguntar es que obviamente ahorita bueno ya tiene ratico que hay un poquito más de gente despejada en el tema de que si tienes pantallas si estás totatuado pero estamos hablando para allá para los 90 entrando a los 2000 que por ejemplo si eras rapero tú eras malandro tuviste ese rechazo de mucha gente epa no vaina o sea ese rechazo de que me pueden robar puede venir aquí lo tuviste compatriotas venezolanos zarcillo bling bling como les decimos a los zarcillitos fue lo de pantalla estoy traduciéndole a tu público venezolano ah ok ok bueno si zarcillo hueco no no yo sé que tú tienes público de todos lados tú estás tú estás bien mira eh qué fue lo que me preguntaste sí estabas en el otro lado no de robando sino está en esa posición de que tú pero te veían como el chamo que te robó a ti por ejemplo si me entiendes que me discriminaran y tal y pensaran sí yo mismo pasete franco como yo el swing el flow que yo tenía en esa época yo mismo hoy a lo mejor digo coño ojalá este pana no me haya robado yo diría de mí mismo es chimbo es chimbo no porque son estereotipos son estereotipos era una jerga era un tipo de vestimenta coño mano y aunque y aunque te digan por qué lo vas a juzgar por eso coño mano porque si de 10 veces le pasé al lado a un pana que se veía así como me veía yo y las 10 veces me robó coño de bolas que tengo que pa' dudas pero sí mano pues mira yo andaba en pleno calor con unas chaquetotas nice unas esas que eran inflas las inflas en turmero mano que esos son 40 grados todo pelón como Ronaldo y un mechón así amarillo boletísima una viserita como sandipal te lo tenías pintado de amarillo no lo tenías pintado de amarillo el mechón amarillo pero amarillo ese naranja que solo te lo decolora la visera volteada y volteada como sandy de sandipapo y coño unos nai a plena luz de mediodía y caminando así sobrado porque uno era bobo también porque yo no soy malandro pero era un estilo un flow pero unos levy rojos unos levy rojos también cargaban no 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 yo no llegué a los levy yo no los usé créeme yo me vestí era muy ancho pantalón aquí como de vestir anchísimo o rompíamos abajo la costura para que tapara el zapato esa época la vaina era que se tapara un poco el zapato y coño si se me cambiaban de cera yo venía caminando y se cambiaban de cera y yo me ponía bravo y se les decía ¿por qué te cambia? y se cagaban más pero vaina de chavo pero eso es interesante que eso es como más allá de la gente porque yo también me acuerdo y cuando estaba en la universidad yo todavía me vestía también con franela fubo grande cinco tallas más grande que uno y me invitaban así yo estudié en una universidad privada por decirlo y me veían así como que no sé qué y era el discriminado y hoy en día toda esa gente ahora son reggaetonero y van a estar y gatos y son arrechos la gente que nos gritaba mono yo lo he dicho lo dije en una canción que se llama malo que la grabé hace como 10 años que yo digo los que me gritaban mono ahora me preguntan dónde me compré las boxe ahora refiriéndome a los Jordan ese cual te gritaban mono malo malo ese tiene dos versiones pero la primera versión yo digo eso antes me gritaban mono ahora me preguntan dónde me compré las boxe ahora que son las retro 9 y yo y mano ahorita todo el mundo Sasha Fitness tú ves a todo el mundo banda de Jordan y tú dices cómo cambiaron los tiempos pero bueno y yo te apuesto que muchísimo de eso veían a alguien con unas Nike bueno Nike pero uno le decía Nike esa vaina unas Nike unos Levi una vaina le decía una Chemi Tommy chacho espera aquí claro pero ahora están aquí y hay muchos que eran así hasta hace nada y se vienen para el norte y aquí se malandrizan tú los ves y quieren hablar como que ellos eran los que y tú dices qué pasa no se ve natural no es natural porque hablas así qué te pasa pero bueno vaina que pasa sí es cierto hablando de eso cosa natural que para agarrar con pinzas yo sé que ya te he dicho varias veces que vamos a cerrar pero dijiste una de las muy importantes y como muy real y muy sincero que otros me acuerdo en mi época por eso te dije que en algún tiempo uno iba a cantar y cuando uno lo entrevistaban o iba para cualquier programito por qué vaina no voy a viajar tal tengo contratos millonarios uno cayéndose a pasiones ahí tenía que agarrar un ruta en la tarde noche tú acabas de decir mano si dejo esto bueno me tendré que montar Uber y vaina tal no tienes ningún tipo de barrera por ser un momento artista que se montó por ejemplo con una eminencia musical en el argot urbano como lo es de hoy en día decirle mano si tengo que hacer chamba cualquier chamba la hago bueno porque si no la hago no como a lo mejor no quisiera a lo mejor yo quisiera estar viviendo las regalías y seguir haciendo a lo mejor otra expresión de arte que se yo pero si no la hay y de las regalías no vivo es un dinero que cada tres meses suma algo suma pero voy a salir a hacer lo que tenga que hacer tengo familia no hay de otra mano no hay de otra yo tampoco fui nunca de los que estuvo demasiado pegado tuve mi momento mi momento en Venezuela de 2010 2013 fue mi momento y después no ha habido cosas pero es que si toca toca no te puedes caer a coba y si me caigo a coba en una ciudad como Miami la coba se te cae en dos días porque aquí te vas a tropezar con todo el mundo y ahí ahí está Venezuela en pinta no hay muchísimo y y pa qué sabes es lo que hay es lo que se sorprende hay un hay un un vigilante que yo que vive cerca aquí en un área un vigilante que me reconoció una vez por la tiradera él es puertorriqueño y lo he visto muchas veces y cada vez que lo veo lo saludo y me preguntó fue porque y y tú tú qué y ese carro y como que por qué no se me veía más la plata ¿no? fue lo que me quiso decir y yo mano pero porque porque esto es lo que hay pues y entonces se sorprenden porque creen que uno ha alcanzado económicamente otras cosas porque realmente en puerto rico sí en puerto rico cualquiera que haga cierta bulla en esta época no pero ya parece una vaina irreal yo te digo que sí pero en los de esta época porque yo te puedo dar una lista como de 20 que fueron durísimos y ahorita nada tienen otros negocios y están echándole bola como cualquiera porque no esta es la época de lo mismo que hablamos de que llegaron las redes y las plataformas el que facturó aquí se llenó para él y para las siguientes generaciones si no son unos locos que se ponen a perder la plata en malas inversiones pero si invierten bien viven como él y dos generaciones más yo sí que por eso digo que es chimbo y cuando hay algo como que es malo porque la otra vez me dijeron chimbo pero aquí en Colombia es chimbo y bueno entonces bueno malo aquella ese talento por ejemplo tuvo para atrás que bueno tienen demasiado talento y no no están montados por decir o la gente no los ha querido montar en la ola de streaming porque la música está ahí imagínate que no no lo streamea la juventud o los chamitos hoy los tiktokers y todo eso coñito de estas generaciones que son que me imagino los que más consumen en música sí pero es la que hay mano es chimbo yo también a veces digo yo voy a buscar como una figura parecida a lo que soy yo parecida a lo que es aquel y aquel y aquel y la ubico como en Puerto Rico y yo diría aquel y aquel aquel estarían millonarísimos pero uno estaría bien ¿me entiendes? poniéndome en otras dimensiones uno haciendo lo que has hecho en Venezuela pero basado como en la historia puertorriqueña y tal como ellos la viven estaríamos económicamente bien sería brutal pero no entonces no podemos vivir de lo que pudo ser y no fue eso es 100% cierto ya ahora sí estamos acabando pero me dijiste bueno aunque me dijiste que sí después pudiese montar una que otra cosa pero que cuando cierra el ciclo cierra los ciclos el disco y en muchas oportunidades te he visto también sentirte demasiado orgulloso por lo que pasó con Vico sí que tuve la oportunidad de montarte en tarima con él todo lo demás sí después de un año que ya lanzaste el disco o dos vamos a ponerle así porque a ti te gusta hablar del futuro en tu podcast o dos años y Vico te dice te quiero por un tema tú le dices no no estoy mano al día siguiente al día siguiente que yo no sé que hoy me retire mañana Vico me llama por un tema tú eres loco por supuesto no no hay cosas que yo no es como te digo yo estaba ya retirado las tarimas cuando Vico me llamó para el show y nos presentamos me presenté ahí con él juntos en la misma tarima en San Juan Puerto Rico mano eso tiene más valor que la tiradera y dime sí claro por eso por eso te digo y dime ahí no no se te prendió el gusanito artístico de que yo como que debería otra vez volver a las tarimas Iván y todo ese peo y la gente no nada no por eso sé que es real en mí que no es como la gente que dice me retiro para que le salen bola o le digan no lo hagas no porque está muy de moda decir que se retira por eso ya yo no lo digo mucho porque da pena pero no no ya no tengo eso y en estos días que estuvo aquí Zupa que estuvo a Capela que me invitaron a su show a presenciar el show y ver ese momento antes de montarse eso que a mí me gustaba ya no me gusta no me gusta el ambiente no me siento cómodo ya no es mi ambiente ya que mate eso entonces no sé si algún día eso vuelve iré por eso pero mientras no vuelva no la voy a forzar no me siento sería faltar el respeto a la gente que crea en ti que te pares a hacer algo por hacerlo y ya sí la última que yo no quería tocar mucho de este tema pero te han propuesto porque obviamente para decírtelo y el que quizás no te conoce ha sido un un contrincante legal musical por decirlo o manifestarte de tu postura en contra de de los rojos vamos a llamarlo así en fin de tibetibes rojos este pero nunca te te ofrecieron los que a muchos le ofrecen y terminan como que vendiéndose no no políticamente no nunca no más bien cuando tuve acercamientos políticos eran del era de bando opositor y yo me negué yo me negué a cantar los temas que hice me ofrecían me llegaron a ofrecer en una vez con el tema señor presidente en el 2010 me dijeron pon el precio tuyo dije no que no es una cuestión de precio todo el mundo tiene un precio y les tranqué el teléfono un partido de oposición porque querían si querían montarme en un cierre de una campaña a que yo terminar cerrar a la campaña con el tema en vivo y yo nunca lo hice pero eso son cosas que no lo ven hermano a mí los 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 raperos que están cercanos bueno no todos pero la una buena mayoría me detestan weón y pero ellos no ven eso en cambio ellos si los llaman si se montan yo no me monto ni con uno ni con otro porque detesto los dos bandos por igual yo no puedo ser político siendo rapero pero ya eso ya eso fue hace tiempo y otra cosa otra cosa y otra cosa que me llegó de ofrecimiento a mí me ofrecieron un disco en puerto rico no es la gente de vico me ofrecieron un disco me pidieron reunirme en un lugar para poner números en la mesa y yo no fui a la reunión no es que no fui que no llegué les dije que no porque si iba si iba iba a firmar porque mano aquí se necesita plata y si yo veía esa plata yo no voy a pensar en que en mi reputación ojo no voy a cantar de lo que no canto sino que digan que bolas te vendiste o que se yo haciendo un ritmo que tal no lo iba a pensar iba a pensar me interesa en lo que piensen mi hija y mi esposa de mí lo demás no pero por eso te digo ya a esta altura no pero hoy sí te lo digo que hoy me lo hubiese replanteado pero en aquel momento dije no no me siento cómodo de cómo están haciendo están haciendo en base a la tiradera y todo el escándalo bueno yo te iba a decir cuando se te dio esa tiradera me imagino que te llovieron ofertas y van y tal y gente que me llovió no me llovieron pero hubo una y de una disquera dura una gente en serio no una cosa ahí que y estuvimos en contacto yo estuve respondiendo y me que y no me quisieron hablar de números sino el deal te lo presentamos pero vamos a reunir para un disco nada más y yo no quise y yo sé que iban a ser unos cuantos dólares pero si yo iba mano me ponían un número ahí uno tiene necesidades yo lo hubiese agarrado preferí decir que no no me sentía cómodo me parece que lo que yo vivía en Puerto Rico con Vico y cómo se dieron las cosas después de la tiradera tener amistad con Ivy Queen con Baby Rasta con tanta gente yo no quise que nada de eso se hubiera afectado y lo dejé así pero por qué ¿qué pensabas tú que te podía traer o que te había dicho más o menos que iba a ser el disco o no seguir peleando ah ok y yo no quería seguir peleando claro 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 te iban a encasillar y no tanto que me encasillaran sino que ellos yo sentía que me querían utilizar por el momento y después me iban a dejar suelto ahí y se me iban a dañar otras cosas y yo lo puse una balanza y preferí cuidarlas que ya tenía en mi mano que apostar porque el otro era una apuesta pero ojo yo veía una plata ahí y la mano y sobre todo cuando vives en el norte tú vives en Nueva York que es dos veces más caro que aquí y aquí es caro y allá es caro también y aquí es caro si en estos días Miami quedó número uno la más cara de Estados Unidos pero no va a pelear con Nueva York los dos se matan en caro de hecho yo primero pensé para allá tengo unos panas allá también no loco que esto aquí te cae me voy para la O estoy pensando irme para la O para Orlando si en tal caso pero Miami como tal no toda Florida pero Miami es caro entonces vainas que la gente no nota porque yo tampoco las ando repitiendo y yo tampoco me ando parando a decir que yo soy el que yo no soy nada y después que me retire no se tienen que acordar de mí pero pasé por aquí y marqué una huella también y con el disco nuevo a los que les caigo mal les advierto que les voy a caer peor y a los que les caigo más o menos veremos y al que está conmigo si quieres siga y si no bien pero al que le caigo mal te aseguro que le voy a caer peor coño eso me gustó va a cerrar así así que no sé si quieres decir algo más aquí para finalizar bueno no nada hermano deseate éxito que sigan creciendo los medios venezolanos floticeros te digo he visto muchos episodios y gracias por la ventana por la oportunidad gracias a ti y bueno sabes que vamos a estar bien pendientes cuando saque ese bélico ahí para sentarnos y hacer una licencia y decirme porque tú le dijiste esto ahí a este pana así que plomo plomo muchísimas gracias NK de verdad bendiciones para tu familia y que espero que sigan los éxitos y que coño yo como amante del rap del hip hop y obviamente más el venezolano ojalá no te retires y esto te dé este disco se convierte en una locura y no montate en tarima pero sí que vivas de los streaming de eso y que eso te conecte con otros negocios amén hermano amén gracias que estés muy bien dale bro cuídate vaya chau